Música Los resultados del trabajo y apoyo generado al sector cafetero hoy deja un gran aporte y novedoso para la cultura cafetera en Dos Quebradas. Claro y próximamente vamos a hacer una demostración de ese trabajo de los cafés especiales entre esos pues que es un orgullo para nosotros mostrar el café cítrico y el café achocolatado que podamos nosotros disfrutar de una tacita de café no solamente en Dos Quebradas, Risalda, Colombia sino en el mundo y que digamos orgullosamente se produce en el municipio de Dos Quebradas. Dos Quebradas antes no estaba vinculado con temas cafeteros como se ha hecho con esta administración. Es un tema bien importante el café, sigue siendo el primer renglón en el municipio, de hecho el café tradicional ya no es tan rentable, entonces nos dimos a la tarea de establecer infraestructura para que se produjera café especial. De hecho en el año 2009 ocupamos el quinto puesto en el departamento lo cual es de resaltar porque Dos Quebradas no sonaba por el tema de cafés y ya estamos sonando por encima de municipios por ejemplo como Marsella que son eminentemente cafeteros y obtuvimos un muy buen puesto en este concurso departamental de cafés especiales.